Desde el pasado 19 de febrero, el Registro Nacional retomó las visitas de campo en Pérez Celedón como parte del proyecto de levantamiento catastral para completar el territorio nacional. El proceso consiste en una visita casa por casa, en el cual un equipo de técnicos verifica en campo, con ayuda de los propietarios, la información catastral y registral de cada propiedad del mapa preliminar del distrito. Este proceso se hará hasta el 6 de mayo en el Cantón. El mapa catastral, la conformación del mapa catastral comprende varias etapas. En este momento en Pérez Celedón nos encontramos en la etapa de verificación en campo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya Pérez Celedón tiene un mapa catastral preliminar, un mapa catastral que fue conformado en oficina con la información catastral y registral que ya el registro cuenta. Entonces, sin embargo, este mapa catastral preliminar tiene que ser verificado en campo. ¿Con qué fin? Bueno, pues para corroborar que el mapa preliminar que se conformó en oficina coincide exactamente con lo que hay en el campo. Esa es la tarea que estamos realizando en este momento. El horario de visitas en campo es de 7 de la mañana a 7 de la noche, a excepción del periodo de Semana Santa. Actualmente iniciamos pues con un grupo de 10 personas. Tenemos al día de hoy pues 4 personas de la zona, sin embargo, pues ahorita estamos en una fase de capacitación de alrededor 12 personas de la zona, ¿verdad? Que la idea es que nos incorporen y nos ayuden pues en esta fase de verificación de campo. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Se abre la posibilidad porque también es un trabajo un poco cansado porque es visita de casa a casa. Sí, correcto, correcto. Pues como lo comentaba pues ahora mi compañero, la idea es avanzar el proyecto en diferentes distritos, ¿verdad? Lo cual incorpora pues también mucho trabajo en la parte rural y también en la parte urbana. Y pues la idea es ir abarcando pues la totalidad de todos los previos que tenemos que trabajar. ¿Cómo es el trabajo más o menos en campo? Sí, el trabajo en campo pues consiste en realizar una verificación de la información catastral que ya nosotros tenemos pues cargada en un aplicativo y consiste pues en ir propiedad por propiedad haciendo una verificación con cada uno de los propietarios de esa información que ya nosotros tenemos disponible. ¿Qué datos se verifican en la etapa de campo? La gente siempre tiene ese nivel de desconfianza pero tiene que saber que ese trabajo es completamente transparente, está amparada en la ley del catastro que le faculta al Registro Nacional elaborar el mapa catastral. Específicamente son tres elementos los que estamos verificando. El número de cédula o la identificación del propietario, el plano catastrado y la escritura. Solo son estos tres datos, los técnicos pasan y simplemente ellos los ven, recolectan la información, ellos no se dejan ningún documento. Pero es un proyecto completamente transparente en el cual no tienen que desconfiar. Más bien, sin la ayuda del propietario no se puede hacer este trabajo de verificación de datos. ¿Qué sigue tras las visitas en el campo? Después del campo, con toda la información que se verificó, se hace, se depura y se conforma el mapa catastral final. Después viene una exposición pública en donde la ley del catastro establece que este mapa se tiene que mostrar a toda la ciudadanía para que ellos muestren su conformidad o su inconformidad con los datos que se les muestran del mapa catastral. ¿Para qué sirve este trabajo? La finalidad del mapa catastral es fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad inmueble. ¿Qué beneficios tiene este proyecto? Funciona como herramienta en la planificación de proyectos municipales, ejemplo, planes reguladores, recolección de basura, infraestructura. Contribuye, por supuesto, con el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial favorece a la protección y manejo del medio ambiente, ya que permite identificar propiedades que se encuentren dentro de áreas silvestres o zonas protegidas, entre otros. Los distritos en los que se realiza el trabajo de verificación en campo son Daniel Flores, El General, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón, Barú, Páramo y La Amistad. En el caso de San Isidro de El General y Río Nuevo, la verificación en campo se realizó en el 2022 y en Pejiballe ya fue realizada y actualmente cuenta con el mapa catastral oficial, es decir, está declarado como zona catastrada mediante el decreto del 25 de marzo de 2020. Cabe indicar que la oficina temporal de campo se ubica en el centro parroquial en San Isidro de El General, que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias por ver el video.